Música Música Mientras duerme a la muñeca en el sillón Los varones van a matar perrear En la humana que la familia y la tradición Le acostumbran a ocupar su lugar Así comienza cada historia de mujer La balanza se empieza a inclinar Y a repartirse en pedazos de amantes De ama, de casa, de ser buena esposa y mamá Pero cada mujer crece más Cuando se hace valer, ¿dónde está? Porque cada mujer crece más Hola, soy Tamara Castellanos, agradeciéndoles junto con el equipo de realización Que usted nos esté dedicando esos minutos de su tiempo para juntos dialogar Nuestro país no está exento de sufrir peligros naturales ¿Cuántas veces no hemos sido perturbados por ciclones? Pero resulta que también, aunque con menor frecuencia y menos intensidad Nos afectan los terremotos Conocer sobre estos eventos naturales Es la mejor forma de estar preparados Y esto es algo que se debe lograr a nivel familiar Y con mínimo esfuerzo Pero yo les invito a ver qué sucede cuando una mujer logra convencer a la familia de estar preparados Y alertas Boletín informativo número 2 del 2015 A las 3 y 57 de la mañana, hora local La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano Registró un sismo localizado en las coordenadas 23.39 latitud norte Y los 80.99 longitud oeste A 73.7 kilómetros al noreste de Varadero En la provincia de Matanzas A una profundidad de 20 kilómetros Y una magnitud de 4.9 en la escala Richter Adriana Adriana por favor Dime Que este arroz ya está Pero ven sintiéndolo tú Adriana ven tú mamita Que tú sabes que a mí no me gusta servir Sí pero Ven tú Adri por favor Está bien mi amor voy yo ahora ¿Qué te pasa mamá? Ustedes no oyen el noticiero Dicen que hubo un temblor mataza que se sintió en varios lugares Eso es feo Mamá estás exagerando Adriana pero si vas a ver que oyes una noticia ¿Te vas a poner así? Por favor Se prohíbe la televisión en esta casa por atentar Contra la salud mental y física De la cabeza de familia Adriana Urias No se burlen de mí Que estaban explicando Lo que hay que hacer en caso de sismo Aquí estoy preparado Ay Adriana Cuando eso le viene para arriba a uno Se acabó ya Sí pero si sabes lo que tienes que hacer Es mucho mejor A ver Por ejemplo Tú sabes que aquí no podemos quedarnos ¿No? No ¿Y para dónde voy para la calle? ¿Ves? ¿Ves que no sabes? Yo me refiero que hay que estar en lugares seguros de la casa Por ejemplo Hay que ponerse debajo de las columnas O lejos de las cosas que se pueden romper Claro Porque la mesa es de cristal Y la van para cegar Oye la columna va a ser mía Para meterme yo No te vas a meter tú Bueno mis pequeños terremotos Yo tengo que ir a la computadora A terminar un trabajo Así que Ustedes me frían O va a temblar la tierra Tú viste Con qué maestría tu mamá Nos entretuvo con el asunto de los terremotos Y nos enganchó el fregado No, no, no No nos enganchó nada Ahí vas a fregar tú Porque vos vas a estudiar cárcel ¿Yo? Qué lindo ¿Nos vas a dar ejercicio hoy? Sí, jamás ya volvemos a lo sobado A ver Gracias Pasa Mami, ¿qué estás haciendo? No, es mejor preparando la ropa a tu padre ¿Y qué pasa? Que tiene un evento Santiago de Puebla ¿Y eso no era el mes que viene? Ah, pero la aventaron Y yo no tenía nada preparado Ya tú sabes Bueno mira Yo me voy a poner los zapatos Y voy a ir a hacer ejercicio Ok, mi mamá Mami Mmm, no me olvida ¿Qué tal leemos? Este es un folleto Que me facilitaron El proyecto de reducción de riesgo En caso de 100 Bueno, la natada Cuando la coges con algo Ay, pero Qué de malo Estar preparado Si no le hace daño a nadie A ver Tú no estás en primer año De ingeniería civil Sí Ah, pues deberías de saber Que una forma de estar preparado Es hacer construcciones Emos resistentes No Esto se cae nada más de mirarlo ¿Ves que lo estoy exagerando? A ver, déjame ir El sismo perceptible El lunes pasado A las 7.58 pm Hora local Con una magnitud De 4.1 En la escala Richter Ocurrió relacionado Con el índice de placas Específicamente En el sector de Chivirico En la provincia De Santiago de Cuba Este sismo Es el de mayor magnitud Registrado En la región Suroriental de Cuba En el Familia Llegué Oye, por fin llegaste Porque a mami le iba a dar un infarto Tú como siempre Es que tu madre me quiere mucho, mi hijo Bueno, cuéntale Cuéntale eso de lo que pasaste Bueno, hijo mío Te diré Que viví Sin exagerar Viví un temblor de ti Sí Es ligero Pero asusta No, bueno, cuéntale Imagínate que eso Sucede de pronto Y no te da tiempo a nada Pero lo que sí es muy seguro Es que las personas Están bien preparadas ¿Cómo es preparada? Saben Dónde resguardarse Y los objetos Que tienen que tener a mano En el momento de la catástrofe Agua Medicina Y hasta un silbato Y un lugar Donde reunirse Después que pase el silbato ¿Me recuerdas el silbato En la película de Titanic? Exactamente El silbato se usa Por si te quedas sepultado Ajá ¿Ves que usted está agrandando? No, mi amor Tú tenías razón Tienes tremenda boca Lo cierto es que hay que prepararse E informarse Porque lo que sucede de pronto Uno tiene que saber Qué hacer En esa situación Así es Las personas en Santiago Tienen un plan familiar Pero eso se los explico después Porque ahora Quiero bañarme Y comer con mi familia Ah, por cierto Miren lo que les traje Miren esto Más vale precaver Que un sismo lamentar Hay orientaciones de la defensa civil nacional En otro país Que siempre nos orientan Con tiempo Que tenemos que hacer Evacuación Yo diría Que se informando Lo primero Se pueden evitar muertes Derrumbes de casas Bueno Los derrumbes de las casas No tanto Pero Por lo menos Una ayuda Una ayuda bien grande El aviso El aviso es muy bueno Para cualquier cosa Hay que estar preparado Porque uno no sabe Cuando viene Un ciclón Un fenómeno Amoférico Y tenemos que estar preparados Los fenómenos naturales No toman por sorpresa A las cubanas Y a los cubanos Contamos con la defensa civil Las fuerzas armadas revolucionarias La policía nacional revolucionaria Los bomberos Y otras organizaciones Que protegen a la población Es necesario El trabajo preventivo En el hogar ¿Qué debemos hacer Ante estos eventos naturales? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo protegernos mejor? ¿Y qué objetos tener siempre listos? La información También es importante A tomar las medidas necesarias Ante inundaciones Penetraciones del mar Terremoto O ciclones La familia en general Debe participar En la protección Ante desastres Naturales La mejor alternativa Para minimizar los daños Es estar preparados Y alertas Recuerde que este es su programa Cuando una mujer Un espacio Para meditar Nosotros Solo le proponemos El camino a transitar Ese Lo escoge usted Nos vemos la próxima semana Los esperamos Mientras duerme A la muñeca En el sillón Los varones Van a mata A perrear El almana Que la familia Y la tradición Le acostumbran A ocupar Su lugar Así comienza Cada historia De mujer La balanza Se empieza a inclinar Y a repartirse En pedazos De amantes De ama De casa De ser Buena esposa Y mamá Y mamá Pero cada mujer Crece más Cuando se hace valer ¿Dónde está? Cada giro Quiere sentir Lo con la sinceridad La ternura Y la fuerza De tu amor Se puede selar La ternura